Amigos y amigas desde aquí desde la plaza de la república de la comuna de Futurono quiero hacerle una especial invitación para este fin de semana desde el jueves 13 hasta el domingo 16 se está montando aquí en este lugar la Expo Rural Futurono en su tercera versión que iniciamos como administración en el año 2018, 2019 y 2020 son más de 50 estancos con productos locales con identidad de nuestra comuna de Futurono es una de las plataformas más importantes donde los agricultores van a comercializar sus productos acá en esta zona así que los esperamos aquí en la plaza de armas para este jueves 13 hasta el domingo 16 para que puedan degustar, consumir todos los productos de nuestra comuna de la Expo Rural Futurono en este verano 2020 así que ven a Futurono este verano